Los abusos sexuales encabezan la lista de delitos que atiende la Fiscalía de Pérez Celedón por mes. Los casos, en su mayoría, son contra menores, estadísticas que preocupan a las autoridades. Lamentablemente es uno de los delitos que tiene mayor incidencia en Pérez Celedón. Y no solo en Pérez Celedón, casi en la mayoría de los cantones o donde haya cientos de fiscalías. Los delitos sexuales guardan un alto incidencia. Yo le puedo decir, en el caso de Pérez Celedón, que el promedio de ingresos de denuncias nuevas por mes rondan en 40 expedientes nuevos. A lo que se le suma lo de penal juvenil, que podrían ser entre 10 y 15, que tienen esa connotación de carácter sexual. Nosotros tenemos una fiscal especializada en delitos sexuales, que es la que lleva a la tramitación de todo esto. Y se viene manteniendo la frecuencia de que o son familiares los imputados, muy cercanos, o amigos de la familia. Según la Fiscalía de los Tribunales Generaleños, los acusados de este tipo de delitos abarcan los distintos sectores sociales. También tenemos muchos docentes en procesos, hemos tenido sacerdotes, hemos tenido pastores, hemos tenido de todo, digamos, de los diferentes extractos de la sociedad. Lo más preocupante es que de los nuevos expedientes que llegan cada mes, los casos en contra de menores superan el 50%. Podríamos estar hablando de que esos 40 aproximadamente, entre 25 y 30 son en perjuicio de menores de edad. Los acusados, en la mayoría de las veces, aprovechan la cercanía con los menores, por lo cual el llamado de atención se dirige a los padres de familia, para vigilar con quién se quedan los pequeños. Muchas veces hemos tenido muchos casos de padrastros, hemos tenido casos muchos de tíos, de abuelos, del pulpero, hemos tenido del maestro, hemos tenido, bueno, del pastor, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, ya es una población, los menores de edad son una población sumamente vulnerable, ¿verdad? Y en ese sentido, pues son muy influenciables para que adultos inescrupulosos, pues, realicen este tipo de conductos. Muchas veces los padres dejan al cuido de vecinos o alguien muy cercano a los menores de edad y alguno de ese círculo familiar, sea miembro o cercano a esa familia, donde lo están cuidando, abusa o del menor de edad. Entonces, en ese sentido, pues, hay que ser vigilante en cuanto a ese tipo de cosas, sobre todo por la situación de la alta incidencia que se dan estos de edad. En la Fiscalía de Pérez Celedón tienen a una persona encargada en este tipo de casos. ¡Gracias!